¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que estaríais presentes los que no Os invito a que lo veáis Y una tercera jornada donde el equipo de TSG La verdad empezó muy fuerte Ganando el primer mapa Al mejor de 5 Como suele ser habitual Que era un punto caliente Lo ganó el equipo de TSG Pero a partir de ahí el equipo de Pain comenzó Con una remontada Posteriormente el equipo de TSG parece que Estuvo a puntito De llevarse el segundo mapa También pero al final El equipo de Pain como bien digo Comenzó la remontada y finalmente En un partido bastante apretado Bastante ajustado y disputado Se llevó la victoria En esa tercera jornada de Eurogamers Online Segunda cosa que os quiero comentar La semana pasada También sabéis que fueron presentadas Las camisetas Por el señor Keiko También mandarle un abrazo Y un saludo Ya que siempre se acuerda de Ugar De Abel Y de mí Y bueno pues es Es cuando menos Un detalle y un placer Que los compañeros se acuerden de ti Fue él el que presentó las camisetas Como bien sabéis Lo hizo estupendamente bien Ahí vimos ese nuevo diseño Os recuerdo diseño creado Y pensado por el señor Castellanos Ya sabéis que es todo un genio Del diseño gráfico Y agradecerle por supuesto Claro que sí también Ese fantástico diseño Que tanto nos ha gustado Y posteriormente Han sido estrenadas Este fin de semana En el primer evento presencial Como ha sido la Barcelona Land Party Vamos a pasar a hablar ya De la Barcelona Land Party En un instante Pero un momentito antes Os quiero comentar El tema de la web Que también sois muchos Los que nos estáis comentando Que qué pasa con la web Que por qué se ha retrasado Bueno pues es fácil Algunas de las plantillas Que se crearon para la web Bueno pues digamos Que no terminaban de ser Lo que buscábamos Ya que llevamos un tiempo Con la página cerrada Y llevamos un tiempo Preparando todo Lo que queremos es que Sea todo lo mejor posible Que quede lo más perfecto posible Que sea lo más posible De vuestro agrado Y del nuestro también Por supuesto Y como creemos Que os merecéis lo mejor Y queremos ofreceros lo mejor Y intentar Tener una imagen Seria y profesional Del equipo Como siempre ha sido Esta casa Bueno pues Preferimos Dar un poquito más de margen Y terminar las cosas Como debe ser Y hasta que consideremos Que queda de la manera adecuada ¿Vale? Ahora ya sí Nos vamos a comentar Lo sucedido Este fin de semana En Barcelona Ya sabéis Los días 26 y 27 Del mes de enero Se disputó El primer evento presencial De la temporada 2013 Ese evento Que se disputó En Barcelona Hasta allí Viajó el equipo Acompañado del staff Ya sabéis Toho, Jais, Peluca, Legend Acompañados De Abel Y de Keiko Como staff Pero no solo eso Sino que luego en el evento Os pudisteis encontrar Con gente tan destacada Del equipo Como Manu Gtei Como Ibi Como Boliche Hispano Setero Seguramente me olvide Alguien más Pero bueno pues Si es así Mis disculpas Pero ahora mismo Los que me vienen a la cabeza Grabando el vídeo Son las personas Que he nombrado ¿No? Entonces bueno Como os digo Allí os pudisteis encontrar Con ellos Hemos visto muchas fotos Con ellos Hemos visto En los vídeos También con ellos Esperamos sobre todo Que lo hayáis pasado bien Para todos ellos Os transmito Su sentimiento Y su sensación Para todos ellos Fue un placer Poder estar allí Con vosotros Poder conoceros Saludaros Porque también es parte Importante Del gaming ¿No? Conocer sobre todo A vosotros Que sois los que nos apoyáis Los que nos seguís Como ya sabéis Opino que sin todos vosotros Nada de esto sería posible Vamos a pasar ya Con la información Y si os parece Vamos a empezar Por el principio ¿No? Los primeros en competir Fueron los chicos De FIFA Recordamos que la Participación Por parte del equipo De Pain Gaming En FIFA Fue el señor Máximo 12 Y Kensuke Que estuvieron allí Presentes también Acompañando al resto De compañeros Que os dije Anteriormente El señor Kensuke Finalmente quedó Como top 5 Una participación Realmente destacada Primer evento En el cual Los chicos de FIFA Estaban con nosotros También si no visteis El vídeo de presentación Del nuevo equipo De Pain Os invito a que lo veáis Un auténtico equipazo Un placer Tenerlos con nosotros Y bueno Pues empezaron fuerte Y rápidamente Han empezado Demostrando Que efectivamente Son uno de los Una de las apuestas Más fuertes Que ha hecho el equipo De Pain A apostar por este Grupo de personas Este grupo de chicos Que como os digo Y os insisto Ya están demostrando cosas Fijaros que Kensuke Como os decía anteriormente Con ese top 5 Y Máximo 12 Fue el que finalmente Quedó campeón También representando Al equipo de Pain Y creo que bueno Creo que esto habla De lo que os comentaba Anteriormente De la seriedad De esta gente De como funcionan De como trabajan Así que Enhorabuena Tanto para Kensuke Como para Máximo Y muchísimas gracias Por ese esfuerzo Realizado Para el club Y bueno Pues ya si os parece Vamos a pasar Con el tema De Call of Duty Black Ops Que es lo que estáis esperando La mayoría de vosotros Escuchar y saber Pero bueno Habéis podido seguir A través del streaming De la Barcelona Land Party Mucha parte De los partidos De los encuentros Disputados Y bueno Pues como sabéis Todo empezó En una fase de grupos Se perdió Contra Comando Élite Finalmente El equipo Consiguió clasificarse En esa fase De grupos Y Fueron ya A enfrentarse En En las eliminatorias Directas ¿No? Recordaros que no era Eliminatoria directa Sino que se caía Hacia el Loser Bracket Donde una vez En el Loser Bracket Pues te vas encontrando Con los rivales Que te vayan cayendo Allí es donde acabó El equipo de Pain Gaming Después de encontrarse Con el equipo De Over Gaming En las semifinales Del Winner Bracket Allí se encontraron Insisto y repito Con el equipo de Over Un equipo de Over Tremendamente fuerte Con Muy buenos amigos Y viejos conocidos De esta casa Como son el señor Method Y como es el señor Invencible Ellos para mí Son Spirit to Pain 100% Y los he considerado Y siempre los consideraré De esta casa Ojo Opinión personal ¿Vale? Más cositas Como os decía El equipo de Pain Cayó hacia el Loser Bracket Y allí Fueron eliminando A los equipos Que les iban cayendo Hasta encontrarse Con el equipo De Holy Moly En la final Del Loser Bracket Finalmente Consiguieron ganar Al equipo de Holy Moly También un abrazo Para Axel Fantástica su participación Fantástico su equipo Enhorabuena por ello Y Posteriormente Después de ganar La final Del Loser Bracket Se vuelven a encontrar Con Over Gaming Y nos elimina Hicimos un top 3 Finalmente Fue El equipo De Over Gaming El que se llevó La La Barcelona Down Party El que se llevó Esos 1800 euros Frente al equipo De Wizards Que venían Tremendamente fuertes Pero el equipo De Over Gaming Finalmente Se pudo sobreponer A Ese resultado negativo Os recuerdo El equipo formado Por Inven Stilex Method Y Dark Con el sobrenombre De Percy Así que nada Bienhorabuena para ellos Claro que sí Y recordaros Que también estrenamos Esa herramienta Indispensable Que es el TM1 De Turtle Beach Sin duda Una herramienta Fantástica Magnífica Y estupenda Muy recomendable Para todos los equipos Que juguéis competitivo Y también podréis encontrar Podéis encontrar Un vídeo que hizo Abel En referencia Al TM1 Por mi parte Nada más Un placer Como siempre Habré estado con todos vosotros Se despide Marcox Hasta la semana que viene Con más noticias Más información Besos Abrazos Y hasta la próxima Menos que a ver Les hemos ganado Porque somos los mejores Ya está Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.